Hola, bueno, es Thanksgiving y no me va a parar de correr. Estoy tratando de correr todos los días. Luego me tomé fotos a mis hijos con los sweaters que hace mi mamá de lana. Las chompitas, ¿no? Pullovers, todas esas cositas, porque van a ser parte de un catálogo para la lana que vende mi papá. Eso se dedica mi papá y mi hermano, a vender lanas en Perú. Distribuyen a un montón de lugares, inclusive fuera del país de Perú. Y bueno, esta es una foto de mi hijo con su polo de Led Zeppelin que quería mostrarle a mi hermano, quien es fan de Led Zeppelin. Luego llegamos a la casa de mi amiga. Llegamos súper temprano. Ella me dijo a las 12 y a las 12 en punto estaba ahí, pero ella lo que quiso decirme era a las 2 de la tarde. Acá estoy. Están en mi casa. No es mi casa, pero estoy acá porque es Thanksgiving y nos han invitado a comer y a pasar el día bonito. Y ese es mi marido. Hemos coincidido con los mismos polos, mi hijo con su Led Zeppelin. Bueno, les cuento que vamos a celebrar Thanksgiving y muchos en Perú quizá no saben lo que es Thanksgiving, pero Thanksgiving es el día aquí, acción de gracias. Y bueno, en Cheyenne se celebra en familia, pero como no tenemos familia, más que mis hijos, mi esposo, entonces pues vamos a pasarla con amigos. Son amigos súper lindos que siempre nos invitan cada año a pasarlo con ellos. Y cocina buenazo. Así que bueno, acá este es el avance, este la casa y para colmo llegamos súper temprano. Happy Thanksgiving, feliz día de acción de gracias. Normalmente siempre llegamos tarde, pero esta vez me apané y dije no, vamos a llegar a tiempo. Y me dijeron a las 12, pero obviamente me lo dijeron porque saben que somos tardones. Y llegamos a las 12 en punto y la comida empieza recién a las 12. Así que vamos a ir a hacer algunas compras de bebidas para no estar acá mirando a la gente hacer cosas. Y si no sabemos que bebidas son gaseosas de americanos. Ah, sí, pues vamos a pedir unas gaseosas y bueno, de ahí les voy a mostrar más cosas de lo que es hoy día. Ok, chao. Ah, rapidito les voy a mostrar cómo está el clima hoy, porque hoy pues ya no hay nieve. El clima está aceptable para estar afuera, así como estoy yo ahora. Y queda un poquito quizá de nieve, unos pedacitos, pero miren, hay unos pedacitos de nieve por ahí, pero no está nada mal. Ok, gente. Ah, les voy a enseñar este perro gigante que tiene mi amiga, Dios mío. Tiene un perro enano, chiquitito, que ahí lo van a ver en unas fotos. Y este es el otro perro que tiene, porque tienen dos. Y este es Beast. Y Beast es un besucón que le encanta que le den cariño. Ok, gente, familia, todos, les deseo que pasen un bonito fin de semana. Es un fin de semana largo y eso se siente genial. ¿Por qué? No tengo ningún evento, no tengo fiestas. Normalmente en esta época no me contratan para hacer globos. La gente lo pasa en familia, tranquilo, o viaja mucho. Y bueno, yo me he quedado. Ese perrito, chiquitito, es Tanque. Se llama Tanque. Con un cama muy grande, ¿no? Y miren qué pequeñito es. Es una cuchita pequeñita, pero no le gusta que lo carguen. ¿Por qué? No le gusta que lo carguen. Ay, ¿cómo estás? Mira qué guapo. Tiene su chompa. Mira qué lindo, es un machito. Y tiene un chompa para la nieve. Qué roche, ¿no? Llegamos muy temprano. Pero eso le pasa a mi amiga para que aprenda. ¿Ves? Me dijo una hora. Normalmente, sí, pues mi esposo es un tardón, ¿ya? Pero yo no. Yo soy súper paranoica con la hora. Mira, con contarles que yo hasta me tuve que ir al psiquiatra, al psicólogo, porque era muy paranoica con la hora. Y ya se imaginan en Perú, toda la gente siempre tarde, tarde, tarde. Y yo siempre, temprano, temprano, ya me estaba volviendo loca. Hasta que me vine aquí y ya, como que un poco me he balanceado, ¿no? De que sí, pues la gente acá normalmente viene a tiempo. Llega acá siempre a tiempo. Y acá está mi hijo, que se va conmigo para conseguir. Y me habían dicho que todo estaba cerrado, los restaurantes. Cuando es Thanksgiving aquí, es pucha, que todos cierran, no trabajan. Y si alguien está trabajando, dicen, ay, qué feo, cómo explotan esas personas que están trabajando en esa tienda. Pero bueno, hemos venido a una licorería, porque acá sí venden gaseosas y licor. Acá en Cheyenne, la única manera de comprar alcohol, bebidas alcohólicas, es en estos lugares. En estos bares. No, no son bares, son tiendas donde venden licores. Y miren, nuestro hijo está acá, ¿por qué? Porque está con nosotros. Si no, no lo dejarían entrar. Entonces, acá estoy. Por lo visto, bastante gente viene a comprar alcohol por Thanksgiving. Y abierto horas regulares. Y a los horarios regulares. Bastanta gente. Miren, la de 9. Diferentes tipos de alcohol. Me mandó esta foto, pero no la veo. Dice que hubiera tenido, pero... La cerveza esta es sin gluten. ¿Ah? Sin gluten. ¿Qué les parece? Porque mi amigo Bart es intolerante al gluten. Entonces, hay cervezas un montón de ahí. Son gluten free. Qué loco, ¿no? Y bueno, hemos venido a esta sección. Esta sección es de bebidas sin alcohol y algunas que otras cositas. Mira, ¿qué tal que eres, baby? ¿Tú puedes hacer esto con globos? Claro que sí. Te doy el challenge, tu esposo. Ya lo hice. No, ya. No, no, hice a la mamá. Entonces, ¿tienes que hacer ahora? A ella. Ah, no. No, no le he dicho a ella. Y con su promoción de A&W. Ok, ya, whatever. ¿Qué está hablando de mi Ian? Ni siquiera tomo alcohol y ya está hablando tonteras. Wait, 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 wait. ¿But what else? They said root beer. Root beer y Diet Pepsi. Oh, Diet Coke, she said. Oh, Diet Coke, yeah. ¿Y para nosotros, qué será? ¿Una Fanta? We got it right here. Claro. Para nosotros, Ian, para una Fanta o algo. I was going to say Pepsi, Paco. Ok, Pepsi, cualquier cosa en verdad. No, no, I like it. Porque yo, la verdad, no tomo graciosas ni root beer, ni Dr. Pepper, que son unas muy populares acá. Yo no las tomo. La verdad es que evito tomar graciosas, pero una vez que ya está, pues, bueno, les estaba contando este lugar. Miren, tiene su decoración, alguna que otra cosita. Interesante. Un detalle. Este tiene de decor, ya que en Wyoming no se vende en cualquier lugar, ni en C fue vino, ni en Grifos. Esa es la tienda más grande de Cheyenne, Wyoming. No, de Wyoming. Ah, de todo Wyoming, es la tienda más grande de licor que hay en Wyoming. Imagínense, en todo el estado. ¿Por qué? Porque aquí en ese estado de Wyoming, tú no puedes comprar alcohol en cualquier supermercado, no puedes comprar ni un vino en un supermercado. Si les tenía una tienda especial donde venden alcohol, que viene a ser una de estas. Y esta usamos en la más grande, wow. Qué loco, qué loco, sí, pues, porque mi papá es súper grande. Todo lo que quieres. Hay de todo tipo de alcohol. Todo tipo de diferentes alcoholes. Vinos. Compramos para casa. Este es el que tú y Rafael toman. Sí, vino, sí. ¿Qué es algo para nosotros? Creo que se ha olvidado. Algo curioso fue que mi hijo encontró este vino que es de The Walking Dead, de esta serie súper famosa de zombies. Y bueno, yo me di cuenta que hay hasta animales disecados en esta tienda de al... que venden licores. Un gato salvaje. Esta parte no va a tener sonido, pero me gusta mostrar las partes, ¿no? De Cheyenne. Y me gusta mostrar... Bueno, estás pasando un histórico... ¿Puedo detenerlo? Sí, puedes detenerlo. Este es el... Este es el histórico... Unión Pacífica. Y el depot de tren. Y el depot de tren depot. I mean, people like Butch Cassidy, Sundance Kid, for sure went through this issue. Ya, pero traduciendo al lado peruano, ¿qué puedes decirlo? Porque... O sea, estamos en el corazón leyenda, mitológica o histórica, ¿qué quieres decir? Lo de Cheyenne, Miami. Ese es el depot de tren depot que unió a Estados Unidos. Ese es su torre. Y ahí está el tren depot, que parece ser capilla, ¿se dice? Eso parece ser capilla, pero es el... ¿Iglesia? No es la iglesia, es el depot. Es el depot, pues. Es el depot, pero para muchos que ven eso, piensan, oh, mira, qué bonita iglesia. No lo es. Ese es el depot. Es... Caracteres, personajes tan famosos como películas de Paul Newman, con Butch Cassidy, Sundance Kid, que vienen de Sundance, Wyoming, han pasado por ese tren, ¿no? Por esa estación de tren. Están en algo histórico, tiene que decirles. Bueno, estás en play, porque yo que tú simplemente no pensaba velarlo. ¿Ya colgaste? No, no. Bueno, luego que mi esposo decidió ser parte de este video y hacer su documental, bueno, acá les muestro las fotos de Thanksgiving, una de las pocas fotos que salgo, bueno, creo que es la única en que salgo yo, y el que no es de la familia, pero es un gran amigo, es Bart, y acá está ahí en posando, mostrando una de sus cervezas favoritas para mostrarle más que nada a mi papá, pero las comparto con todos ustedes. Mi hija Isabel estaba dibujando y me contó que me había dibujado a mí, la que tiene el perrito, hecho con globos, y ahí la esposa. más que nada a mi papá. Qué de palma, por favor, apláudanle. Estamos ahora jugando en Red Rock, Colorado, Wyoming, y este es el mayor sitio de una gruta que haya historiado para una gruta. ¿Qué? bueno y estos globitos que los hice ayer se los di a ella quien es una fan de Grinch y este es mi plato yummy yummy toda esta comida es vegetariana pueden creerlo que rico mi amiga tan linda cocinó especial para mi y bueno la pasamos super bien dejé el plato impecable iba por una segunda parte pero menos mal que no porque si no iba a terminar fatal y le di espacio para el postre la hemos pasado super lindo, los niños en una mesa los adultos en otra, pero todos entramos ahora me viene la hora del postre uy acá preparan unos pies, les voy a enseñar los pies, esto vamos a tener y otro postre más van a traer este la leche que se le pone encima como se llama? whipped cream eso le ponen encima y eso así lo comemos que es leche, es como una leche batida como un ponche usualmente el whipped cream viene en una botella pero esta vez está hecho a mano está hecho así, caserito y todos son postres caseritos o sea, he hecho por aquí por la gente que ha venido a pasar el día de acción de gracias en esta casa quienes no son, bueno son mi amiga, sus padres y acá pues estoy disfrutando estoy llena, a punto de reventar creo que esta es una parte de la tradición de que uno come hasta reventar ahora me falta reventar con ganas los niños la pasaron juntos haciendo dibujos, dibujando, dibujando y querían hacer un concurso teníamos que decir quién había dibujado mejor we were drawing and we drew drawings based on the meaning of thanksgiving so you guys get to decide all together which one, um, one and then so here are the badges so you just put the one, you won ok, that is one, third, second and fourth place so don't better, don't tell us who is who yeah, that's fine but could you give me my chocolate cake my chocolate pie I need this one, go get this I need help, mom, mom, the chocolate pie huh, but if we go about the meaning it's family, thank you for family I think this one is beautiful it's like Mount Rushmore but it's month what month? is this the, you have hair and nothing this one is broken hmm, interesting I like them all I like them all I like them all I do too I don't know the best yeah, it's so hard to decide but it's fun yeah, this looks really cool and they're all really well done I love this Pac-Man just eating the pie eating the pie wonderful I see these faces mom, could you help me put the on a drawing contest we had a drawing contest we had a drawing contest for the meaning of Thanksgiving and you all guys get to vote with these badges okay so we have this one the Pac-Man how do we vote? you just put the badges they sell easily they get it they get it they get it they get it so instead of they're working off commission so the more money they can sell the more commission I'm gonna put this in my room for a memory okay and here I am with my beautiful children a selfie a selfie a selfie with my beautiful children by Thanksgiving this is curious the referee is full of food and there is no space for the gaseous but what better than leaving them out we are at 0 0 degrees so the gaseous they stay outside and they always get it's for my YouTube channel Bart this is Bart Bart he's 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 one of the most high people I've seen here I'm telling you that you're so tall the one of the tallest people I've met in my life he's he's very high he's very high he's very high this guy and he's a friend we've known him since we moved to Shoyang he was our mechanic and well here we are Pam who has stayed it's a it's a yes that's 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 Halloween and we are what date we are Thanksgiving and there is that's that's cold 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 dejarlos a que vayan a hacer su piche y esta familia tiene perros y gatos he venido al mall porque mi amiga me dice que va a estar abierto y va a ver un montón de gente, incluso si es que no es viernes estamos jueves, el jueves de Thanksgiving pero no sabemos si es que está abierto esto automáticamente no se abre está cerrado somos las únicas somos los dos chistes que vienen para comprar unos negocios para Black Friday I need my eye shadow and it's closed, no one's going to open it for us no no, it's open on JCPenney's ok, ah so we have to go to the other door bueno, pues así se ve Cheyenne el jueves por la noche de Thanksgiving poor Bart, he's going to be so sad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! Y así terminó el día Ahora estamos en casa, tranquila, ya en pijamas Y vamos a ver una película juntos Mis hijos, mi esposo Y mi hijo es Pía Ahí está mi hijo es Pía Bueno, pues vamos a ver una película Y después ya seguro nos quedaremos dormidos Ha sido un día hermoso Qué bonito pasarla con amigos Tan lindos que siempre nos invitan a su Thanksgiving Y pues es un día súper lindo Súper lindo porque a pesar que hay mi familia Ustedes están lejos, mi familia en Perú Mis padres, bueno, ahorita están vacacionando por Sudamérica Haciendo un montón de turismo Mi hermana en Miami Entonces es bonito saber que hay amigos que Pucha, están felices de invitarnos Ay no, estoy con la cabeza de loca, loca total Tenía el pelo amarrado todo el día Y así ha quedado Un locón Pero bueno, pues chicos Espero ustedes hayan pasado un chévere Thanksgiving Thanksgiving Como sea, con amigos, con familia Pero que se hayan divertido Y pues queden en las buenas memorias Ok Un beso a todos Chau chau